Amado amigo, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, en Iglesia Nueva Vida en Cristo, ubicada en la 18 calle 10, 72, zona 1, le damos la más cordial bienvenida en nombre de Jesús. Amado amigo, si usted no tiene una iglesia, en Iglesia Nueva Vida en Cristo, en Cristo estoy, nadie me apartará, ni la fuerza de este mundo no me podrá dañar, vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios, me movió para la alabanza de su gloria, y sento de las alturas con Cristo mi Señor, grande fue la admiración ante su gracia, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni la fuerza de este mundo no me podrá dañar, vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Amado amigo, si usted no tiene una iglesia, en Iglesia Nueva Vida en Cristo, es un nuevo salvador, Señor que el Señor te dio de Dios. Amado amigo, si usted no tiene una iglesia, en Iglesia Nueva Vida en Cristo, es un nuevo salvador, Señor que el Señor te dio de Dios. Amado amigo, si usted no tiene una iglesia, en Iglesia Nueva Vida en Cristo, Orario, martes y viernes de 7 a 8 de la noche, domingo de 10 de la mañana a 1 de la tarde, lo esperamos, Cristo Jesús, quiere bendecirlo a usted y a su apreciable familia.